Los representantes de la cervecera Carlsberg disfrutaron de una divertida velada como parte del festejo del primer aniversario de la marca, al que acudieron invitados especiales para celebrar los logros entre ellos el haber consolidado a la firma en el mercado nacional ofreciendo un portafolio de productos innovadores y de alta calidad con lo que abre paso a nuevas opciones. Al consumidor, Miguel Guizado, director general, fue el encargado de brindar las palabras de bienvenida. La Ciudad de México es considerada como una de las ciudades más importantes del mundo, en tamaño, consumo de cervezas y con gran apertura a nuevas experiencias, lo que representa el lugar idóneo como punto de partida para Carlsberg, México, durante la velada El Beer Expert. Ricardo Castro explicó las cualidades, los estilos de cerveza, sabor y maridaje de cada uno de los productos que forman parte de la familia. Además, los asistentes disfrutaron de un ambiente relajado con los buenos beats del DJ en vivo, que puso el toque musical a la noche. ¡Suscríbete al canal!